¡Saborcito! Lo primero que vamos a hacer es una carne que se llama... De este tamaño, fíjate mi cara como está, está la tortilla. Aquí estoy. ¡Ajol! ¡Ajol! Aquí estoy. ¡Sí, sí, sí! Yo quiero mambo, mambo. ¡Sí, sí, sí! Me gusta el mambo, mambo. ¡Sí, sí, sí! Yo quiero mambo, mambo. ¡Sí, sí, sí! Me gusta el mambo, mambo. Y vamos a ver con su millón Y la mezcla ¡Porta! ¡Porta! ¡Ay! ¡Tamales! ¡Porta! 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 ¡Porta!